Música Muchos se arrimaron en el barrio nomas pa' tirar un berebo Miran que no cargo guarachitos que ahora son zapatos nuevos Me critican, me dicen fachoso, me dicen que me la pego Así hubieran criticado cuando no cargaba ni un peso Pero que importa, nunca está contenta gente sin oficio Y también mi totera, así la navego Mil bocas hablando, poco a poco las voy cerrando Y que sigan mil bocas hablando, mientras yo sigo avanzando Mario Silva Por no tener nada pa' mis compas era un cero a la izquierda Se ocupaba un paro, no brincaban, mejor me sacaban vuelta Muchos me miraron batallar y nadie me tendió la mano Amistades falsas se arrimaban, querían verme para abajo Pero que importa, nunca está contenta gente sin oficio Y también mi totera, así la navego Mil bocas hablando, poco a poco las voy cerrando Música Gracias por ver el video